Muy buenos días queridos hermanos, que gusto saludarles este domingo, Día del Señor. La primera lectura está tomada de la profeta Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 2 y versículos del 3 al 8. Al Salmo 137 vamos a responder delante de los ángeles, dañaré para ti, Señor. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo, los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. El evangelio para este día está tomado según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Meditemos la palabra de Dios para este día. En la primera lectura se nos cuenta la manera como fue llamado el profeta Isaías. En el evangelio vemos el llamado de Pedro, Santiago y Juan. Y en la segunda lectura San Pablo sigue pidiéndole a los Corintios de anunciar la resurrección. Todos tenemos una vocación específica, por ejemplo, el matrimonio, la vida consagrada. Seguramente todos hemos visitado alguna iglesia donde en la parte del altar siempre se muestra una figura de Cristo que está rodeado de los apóstoles, los ángeles y los santos. Y si no lo has visto, pues pídale a alguien que te lleve a la iglesia y diga, ¿y qué significa eso? Se le llama Pantocrator. Que en griego quiere decir todopoderoso, que quiere comunicar la solenidad, la majestad y la eternidad de Dios. Ante esta imagen, nosotros como seres humanos tenemos que dar una respuesta. ¿Estoy con Dios? O como dice la primera lectura, ¡ay de mí si estoy perdido! Ese Dios está representado con todo su poder y toda su majestad. Se ha bajado de su trono y se ha hecho uno más con nosotros. Se ha caminado por nuestras calles, habla nuestro idioma, sufre con nuestras enfermedades. ¿Y cómo se ha hecho presente? A través de Jesús. Por eso Pedro se da cuenta que Jesús no es más que un predicador, es más que un profeta. Es el Dios mismo. Curiosamente también hoy Dios sigue actuando del mismo modo en medio de nuestra historia. Salva, purifica, dona y envía. Fue aquel tiempo también vemos que Jesús está predicando en la barca. ¿Qué significa esa barca? Es el púlpito donde también se pesca a muchos peces que andan, como decía la lectura de ayer, que andan como ovejas sin pastor. Los discípulos quizás estaban admirados ante tanta gente que le llegaba a Jesús. Pero el Señor les dice, síganme, yo los haré pescadores de hombres. ¿Qué actitud tomarías tú si el Señor te llama hoy en este día que le sirva? O vamos a decir, no, yo quiero ir a enterrar a mis familiares. Yo quiero irme a despedir de mis padres. Yo quiero ir a hacer. ¿Qué actitud quieres tomar? Mientras Jesús estaba hablando, ya me imagino, Pedro estaba ahí sentado, escuchando. ¿Cuántas veces nosotros también en la iglesia solo nos quedamos ahí sentados, escuchando lo que dice el sacerdote, y de ahí no pasamos. Cuando terminó de hablar, le pidió que se internase en mar adentro y que arrojase todas sus redes. Es como si le hubiese dicho en otras palabras, deja de pescar solo, ahora pesca conmigo. La vida sin Jesús, mis hermanos, es vacía, pero en tu palabra echaré la red. Siempre tenemos que poner nuestros planes en las manos de Dios. Estos eran pescadores expertos, era su profesión. Queridos hermanos, no nos dejemos llevar por la razón, por los argumentos falsos. Pedro ha querido hacer las cosas él solo, los mismos discípulos. Pero hoy tenemos que obedecer. La pesca es un arte, y cuando nos mandan a pescar quizás vamos donde hay muchos peces, se utiliza la carnada adecuada. Pero para eso se necesita mucha paciencia. Hoy vemos que para pescar, primero tenemos que dejarnos instruir por el maestro. La red del pescador nos enseña una verdad. En aquella ocasión había red que pudiese contener a los peces por la sencilla razón que él todavía no había muerto. Y resucitado. El evangelio consiste precisamente en esto. Reconocer que soy un pecador y que necesito de Dios. Pero hoy también hay otro pescador que es Satanás. ¿En cuál anzuelo estás tú? ¿En el de Jesús o en el de Satanás? Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.